Muy buenos días, nosotros que somos Monaví Sonora y que pertenecemos el equipo de equipo Visión Diamante en esta Universidad EBD 2020, queremos presentarles precisamente a quien nos va a acompañar este día y que bueno, nosotros tenemos el gusto ya de conocerla, tratarla de ser unos años y que en este negocio nos permite precisamente encontrar diferentes tipos de personas, personas que nos permiten crecer, que nos edifican, que nos regalan algo para nuestra vida. Tenemos con nosotros a Conchis Delgado Diamante de equipo Visión Diamante que está con nosotros en Monaví Sonora. Un fuerte aplauso por favor, aquí estamos con el Buenos días a todos. La verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por estar a tiempo con este frío helado. Es la primera vez que estoy en Hermosillo, con un clima diferente y no a 48 grados, ni a 50 grados. Y ella cuando estaba hablando me dice, ¿dónde estás? Y yo, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Se me fue el avión donde estaba, porque de verdad era un clima totalmente diferente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Valoro muchísimo tu tiempo. Lo agradezco infinitamente. Sé que hay muchas cosas que tuviste que dejar y que tuviste que arreglar para estar aquí. Yo lo sé porque lo estoy viviendo. Yo dije a mi mamá, que está ahorita en cama, para estar aquí en Hermosillo. Hay un compromiso, porque hay una responsabilidad. Y sé que para ustedes el hecho que estén aquí implica también eso, al igual que yo. Así que lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Yo sé que uno de los recursos que tenemos no renovables es nuestro tiempo. Yo espero que en estas horas que vamos a estar aquí compartiendo juntos, tu tiempo haya valido la pena y sea totalmente aprovechable. Yo vengo de Guadalajara, no soy de Guadalajara, soy de Tamaulipas, soy de la frontera. Entonces, aquí, cuando yo vengo al norte, yo me siento en casa. De verdad. Que siempre lo he dicho y a veces a la gente le choca que yo diga eso. Pero los norteños somos otra cosa. ¿A poco no? Así como el norteño está lleno de vida, es alegría pura, es puro baile, el norteño tenemos una característica muy fuerte que es decir nuevas cosas como son. ¿Sí? Somos muy directos y siempre digo yo, somos la neta. ¿O poco no? Entonces, como te dijo Jorge Portillo, mi nombre es Conchis Delgado, soy de Tamaulipas, yo soy contador público de profesión y tengo tres años en esta maravillosa industria. Yo vengo aquí a compartirte tres años, que tengo tres escasos años de experiencia. Me considero una persona que soy una esponjita, todo el tiempo estoy aprendiendo y esta vez me toca venir a aprender de ustedes. Yo no vengo aquí a enseñarte nada, vamos a compartir juntos, vamos a ir haciendo esto muy dinámico. Estamos ahorita haciendo algo innovador para nuestro grupo, para nuestro equipo y como están viendo, estamos teniendo transmisiones. A ustedes les tocó, gracias a Dios, ahorita tenemos una hora de inferencia, porque si hubiéramos tenido dos, yo ya estaba aquí a las siete y media, porque todos están empezando. Ahorita, en Tijuana sí hay dos horas y están empezando a las siete y media. Estamos enlazados, más de veinticinco ciudades en este momento, como grupo, como equipo, a todas les tocó cuando salió este proyecto de estar en una capacitación unidos, simultáneamente. Yo escogí inmediatamente Hermosillo antes de que me lo agarra. Ya me digo yo, yo Hermosillo. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí, me encanta estar aquí en Hermosillo, me gusta mucho esta ciudad, me gusta mucho la gente. Te digo, me siento en casa. Ana, desde una semana atrás, han estado llamando con Luz, con Jorge, con Roberto, con Lucía, con Ana. Me siento totalmente conejada, de verdad. Así que, vamos a enlazarnos, vamos a estar enlazando con María Carrión. ¿Alguno de ustedes conocen a María Carrión? Todas. Pues vamos a estar enlazando. Ella no está en ninguna ciudad, digo, en una universidad. Está ella solamente transmitiendo, vamos a estar transmitiendo con Fabricio. ¿Conocen algunos a Fabricio? Sí. Ok, Fabricio está en Coatzacoalcos, María está en El Paso, un gran está en Cancún. Yo estoy en Hermosillo. Dicen, una de las personas que vamos a estar en Chihuahua, está Julieta, que es nuestra rubí. Y vamos a estar aquí transmitiendo, ahorita vamos a saludar a nosotros, porque nos toca a nosotros dar la bienvenida también a Hermosillo. Entonces, vamos a pasar la cámara, como ahorita lo que vamos a estar viendo. Entonces, va a estar muy interactivo, porque no nada más vamos a estar nosotros hablando al frente, va a estar María, vamos a estar viendo las cámaras. Entonces, vamos a estar así, para que, además les pedimos un poquito de paciencia por lo que vamos a estar haciendo. Es totalmente nuevo, la primera vez que lo hacemos, y vamos a estar trabajando así. ¿Ok? Entonces, déjenme checar las instrucciones y ahorita regresamos.